El proyecto de resolución de autoridad del senador Samuel Barcudi, el Honorable Senado de la Provincia de Mendoza resuelve declarar de interés de esta Honorable Cámara el proyecto cultural Banco Rojo a realizarse el día 15 de septiembre del corriente año en el kilómetro cero de la ciudad de San Rafael, organizado por Madres de Pie de Mendoza. Tienen dos. Comuníquese, regístrese y cértese en el libro de resoluciones. Hay tiempos muy violentos, chicas y chicos, y ni una menos no va a ser parte de generar más violencia. Así que nuestro mensaje es de conversemos, dialoguemos, pero hay cosas que nos sacan de casi. Ahora nos enteramos que el ministro de Seguridad tiene una restricción por ser violento con su esposa y dirige un ministerio. Y según tengo entendido, la ley de protección a la mujer dice que cualquier funcionario que ejerza violencia sobre una mujer debe dejar su cargo. Sin embargo, todavía está ahí. Y así varios. Y entonces nosotros nos preguntamos, ¿nos tomarán en serio cuando hablamos de violencias? Y ustedes saben que el último escalón de la violencia es el femicidio. Por eso las madres, por eso el banco. Entonces yo no podía dejar de decir esto porque si no quedó como una tibia y ni una menos lo que menos tiene es que seamos tibias. Chicas, les agradezco a las del municipio que estén acá porque no en todos lados es así, que tengan un compromiso. El municipio con esto es muy importante porque habla bien de la política, no de un partido, de la política de Estado. Como corresponde, como pedimos desde ni una menos, compromiso desde el Estado hacia las mujeres. Gracias Graciela y ya te digo, lo que necesites, estamos a disposición. Lo acaban de poner las chicas de ni una menos, cariños, abrazos y en la próxima marcha estamos viendo. Felicitar a Graciela, porque ante todo y por cualquier cargo que uno tenga, creo que el derecho de ser madre y el llevar la voz de su hija hasta el infinito para generar la justicia se merece un aplauso. En esto que es la violencia, como lo expresó Paloma recién, creo que los hombres pueden acompañar a sus esposas y dejar de generar la violencia en los distintos hogares. No solamente hacia la mujer, sino hacia los hijos. Felicitar a las compañeras del área de la mujer, porque sé que hacen un trabajo incansable y que no tienen hora. Y que están a cada momento con cada una de las mujeres de San Rafael. Y Graciela, nunca bajes los brazos. Vas a tener todas las espaldas necesarias para que tu hija, desde donde esté, se sienta que está representada. Y que tiene una madre que tiene un corazón enorme. Muchísimas gracias a todos. Gracias.